Señoras y señores, ¿qué ofrecen por esta reproducción del siglo XIX? Una hermosa mesa de estilo regencia. Fíjense en las maderas hoy desaparecidas. El roble, el nogal. Amigos míos, muchos darían sus vidas por esta pieza clásica. Cinco millones, han ofrecido cinco millones. Muchas plantas que guardaban el secreto de la salud murieron por esta mesa. Tiene especies de aves extintas para siempre. Ofrecen diez millones al fondo. ¡Quince millones! Señoras y señores, esta mesa contribuyó al cambio climático. Seguro que eso vale algo. Treinta, cuarenta millones. Ofrecen cuarenta millones. Esta es la última mesa que se construyó con madera de los bosques españoles. Cuarenta a la una. Cuarenta a las dos. Adjudicada. Esto es una ficción. De ti depende que no se haga realidad. Si quieres evitarlo, llámanos.